¿Sabías que el color de tu azotea puede cambiar la temperatura de tu hogar? En un innovador experimento, especialistas de los Institutos de Ciencias de la Atmosfera y Cambio Climático y del Programa de Investigación del Cambio Climático de la UNAM midieron cuáles son los impactos de cambiar los techos de un color ocre verde a uno blanco con propiedades que reflejen más la energía que viene del sol Descubrieron y comprobaron que elegir entre uno de estos tres colores podría significar una diferencia de hasta 30 grados de temperatura en una azotea El impermeabilizante blanco es el que absorbe menos radiación por ello es el más indicado para mitigar las islas de calor El cambio a recubrimientos con alta reflectancia ya se ha usado con éxito en algunas ciudades norteamericanas y en la India Basta imaginar el impacto transformador que se lograría si cada vez que se requiera impermeabilizar un techo se optara por un recubrimiento blanco Esta sencilla acción replicada a lo largo y ancho del territorio tendría la capacidad de transformar nuestras ciudades en entornos más frescos y resilientes Al elegir un techo blanco no solo estamos protegiendo nuestra vivienda sino que contribuimos a mitigar los efectos del cambio climático a escala global Es hora de reconocer que cada uno de nosotros a través de decisiones cotidianas podemos hacer agentes de cambio y construir un futuro más sostenible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!